Ocurrió esto, vamos a ver también Adriana, porque estuviste en Matute, ¿qué encontraste en este recorrido? Un panorama similar compañeras, lamentablemente la avenida Isabel la Católica, Girón Aptal, se encontró bastante basura, bolsas de plástico, latas, botellas, afortunadamente la policía actuó en ese momento cerca de 400, 500 efectivos policiales solicitaron, le pidieron a los hinchas que se retiraran para evitar algún, digamos, algún enfrentamiento. Además, pero en las calles, como mencioné al inicio, también se encontraron basura. Veamos el recorrido. En los exteriores del Estadio Matute se ha desplegado un importante número de efectivos policiales. Estamos hablando de más de 400 agentes de la Unidad de Servicios Especiales. Algunos están montados a caballos, otros han llegado en motos e incluso también en un bus. Se está pidiendo en este momento que la hinchada, que aún permanece en este punto, se retire de la zona, puedan trasladarse ya a su domicilio y además permitir de esta manera que se pueda realizar el libre tránsito, tanto peatonal como vehicular. Como vemos, aún hay personas que permanecen en los exteriores del estadio. Hay todavía hinchadas en este momento que aún están esperando, al parecer, a sus familiares, amigos. En las calles, observamos que han dejado también algunos residuos. Se ve basura también en las calles que rodean precisamente el estadio. Y como vemos, ya los efectivos policiales comienzan a moverse hacia otro punto para pedirle a la hinchada que se retire de esta zona. Afortunadamente, vemos que están haciendo caso a la indicación. No se está presentando algún enfrentamiento en este punto. Bueno, más adelante también comentaremos, Claudia, Adriana con Omar, lo que pasó después del encuentro, ¿no? Porque se apagó las luces y eso pudo generar una situación de peligro para los propios hinchas de Alianza Lima. Porque era su casa, había familia, habían niños, habían personas mayores. Para salir del lugar, ¿cómo iban a ser? Yo quiero saber de verdad de quién fue la absurda idea, ¿no? Alianza perdió ayer en todo sentido. Perdió la vergüenza, perdió el sentido común, perdió el sentido de prioridad frente a más de 8 mil personas que estaban, como bien señalas Pamela, hinchas de todas las edades, familias y demás. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el objetivo? ¿Que el rival no dé la vuelta en tu cancha? Ahora, cero lección de saber perder. Y ahí están las imágenes, ¿no? Ya después de la gente saliendo, el personal de seguridad contratado dentro, esperando la salida a los jugadores. Y ya pasó, de verdad, que hoy estamos en el día de haciendo este recorrido con lo que ha dejado esta final, ¿no? Y vean la cantidad de basura.